Un encuentro de profesionales de trabajador social, digamos, trabajo social, del interior de la provincia de Córdoba. Nos hemos autoconvocado, profesionales de todo el interior, de municipios, de comunas, gente que trabaja en forma independiente, que se desarrollan dentro de la provincia que no están en capital, digamos, como para un poco conocernos y evaluar las condiciones que estamos trabajando y demás. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? El objetivo es eso, conocernos y saber cuáles son las realidades que tenemos cada uno, digamos, porque el trabajador social trabaja con los problemas de la gente, con los problemas de las comunidades, y en el interior de la provincia es muy distinto el trabajo que se hace en capital. Los recursos son mucho menos, no solamente económicos, sino recursos de todo tipo, de profesionales, de equipos técnicos. Entonces, nos empezamos a contactar y vimos las realidades que tenemos cada uno. Entonces dijimos, ¿por qué no comenzar a juntarnos hacia el interior y conocer nuestras realidades, que distan de la de capital? Por eso es que surgió la propuesta de hacer el primer encuentro y como la mayoría de los colegiados en padrón somos de Carlos Paz, elegimos arrancar por esta ciudad, la convocatoria fue buena, aceptaron los colegas, entonces, bueno, la armamos acá. Esa es la idea. ¿Cuántos trabajadores esperan aproximadamente? Hasta ahora hay preinscriptos 55, la verdad es que nos sorprendió el número porque pensamos que vamos a hacer mucho menos, pero hasta ahora ese es el número, tienen tiempo hasta mañana de la noche de anotarse, hay una inscripción vía web que nosotros ya hemos enviado, y bueno, el encuentro es el viernes a las 2 de la tarde. ¿Y dónde? En el Salón de Empleados Municipales, del Sindicato de Empleados Municipales, en la calle Casa Fus, 248, de 14 a 18 horas. ¿Cómo es el medio? ¿Cuál es el medio para inscribirse? Una página, digamos, el instrumento de Google que nosotros hemos difundido internamente, pero igualmente todos los colegas que tengan contacto con algún otro pueden preguntar, es muy fácil inscribirse, y si no llegan a poder contactarse, ese mismo día lo inscribimos, no hay ningún problema.